No quiero que haya secretos entre tú y yo. Hay algo que no me hayas contado. No, ¿cómo crees? Aquí más de uno. No puede ser que Francesca confíe más en su mayordomo que en su propio marido, el que va a heredar toda su fortuna. Esconde grandes secretos. ¿Coki? ¿De cuándo acá te interesan las plantas? ¿Cómo hago para saber cuál es el secreto de Peter McKay? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche en América. Alecia-san, Jimmy-san buscándolo.